Solamente por oír la campana de la vela te puse una corona de verbena te puse una corona de verbena Solamente por oír la campana de la vela Te agarré mi jardín de Cartagena Te agarré mi jardín de Cartagena Solamente por oír la campana de la vela Me abrazaba en tu cuerpo sin saber de quién era Me abrazaba en tu cuerpo sin saber de quién era Solamente por oír Solamente por oír la campana de la vela Solamente por oír la campana de la vela Solamente por oír la temática Olía en tu cuerpo sinудra di Conference